¡Hola, hola, dragones y dragonas! Bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy les mostraré cómo realicé este bote decorado de uvas, con un toque rústico, ideal para regalar, lleno de chocolates, dulces o lo que tú quieras, o simplemente para decorar. Así que, ¡comencemos! Para modelar este bote vamos a necesitar los siguientes materiales. Papel china o papel seda, un bote de vidrio, pinturas acrílicas, pincel, un molde de hojas, un poquito de agua, pasta moldeable de secado al aire, tijeras, pegamento blanco o cola de carpintero. Ahora vamos al procedimiento. Comenzamos rompiendo muchos trocitos de papel china o papel seda, usando nuestras manitos, así el corte queda más natural y será más fácil de integrarlo en la superficie sin que se vean las uniones. Aplica mucha cola blanca y esparce por toda la superficie hasta cubrir el recipiente de cristal. Luego comienzo a pegar todos los trocitos de papel china o papel seda y con el mismo pincel cubro con una capa fina de pegamento, con cuidado de no romper o arrugar mucho el papel, ya que para este trabajo no quiero que se vean tan pronunciadas las arrugas. Para este paso normalmente el pegamento se diluye en agua, si es de buena calidad, pero en mi caso es pegamento escolar y no es de tan buena calidad, así que omito este paso y me aseguro de que quede bien resistente en nuestro trabajo. Con una capa de papel china será suficiente, dependiendo del efecto que deseen conseguir. Una vez cubierto el frasco de vidrio, lo dejaremos secar por lo menos 24 horas. Una vez seco el frasco se ve de esta manera. Antes de empezar a modelar tenemos que amasar la pasta un ratito para que vaya cogiendo elasticidad y se nos haga más fácil al momento de elaborar las figuras. Una vez suave la pasta elaboraremos varias bolitas las cuales simularán las uvas. Si ven que la masa está un poco reseca, aplica primero pegamento en la superficie para que la pieza se adhiera con mayor facilidad al recipiente de vidrio. Pega las uvas en la superficie del bote dándole forma de pirámide invertida. Para las hojas preparo otro poco de pasta para modelar y estilo hasta obtener el grosor deseado. Luego retiro y coloco encima del molde de hoja y con los deditos presionamos hasta obtener la textura de la hoja. Una vez hecho esto retiramos la pasta del molde y cortamos los excesos ya sea con tijera o con cúter. Luego con los dedos húmedos alisamos todos los bordes e imperfecciones que pudieron haber quedado de los cortes anteriores. Ahora colocar las hojas encima del racimo de uvas tratando de que no sobrepase del cuello del envase de vidrio. Ojo con esto porque si no podríamos tener problemas al momento de cerrar el recipiente. Repetimos el proceso para la otra hoja. Luego modelamos un tallo y lo colocamos en el centro. Sigo modelando cordoncitos de pasta hasta formar los arcillos del racimo de uvas. ¡Gracias! 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 Coloco la tapadera para estar segura de que cierra muy bien y lo dejo secar un día completo o dos dependiendo del estado del tiempo de su ciudad. Una vez seco se ve de esta manera. Ahora a pintar se ha dicho y para ello aplico una base de pintura acrílica en color negro o un color bastante oscuro por toda la superficie del bote de vidrio. Algunas artistas aplican la base en color blanco porque realmente no les atraen los colores oscuros pero en mi caso me gustan mucho mucho los colores oscuros y en mi canal nunca nunca debe de faltar el color negro. Luego aplicaremos la técnica de pincel seco y para ello cargo el pincel de pintura y descargo el exceso en cualquier papel o toallita. Y comienza a resaltar suavemente la textura de las hojas. Para las uvas mezcle pintura acrílica en color morado oscuro y rojo super oscuro hasta obtener este bonito color. color morado viejo podría decirse así de esta manera. Con esta pequeña mezcla de pintura vamos a cubrir toda la superficie de las uvas. Para el tallo y los arcillos aplicaré otra manito de pincel seco solamente que esta vez en color café oscuro. Y para el resto de la superficie aplico pincel seco con pintura acrílica de color rojo tipo sangre. Un poco más claro de la que usé para combinar el color para las uvas. Esto lo haré tratando de resaltar todas las arrugas del papel. Ahora vamos a darle un poco de luz y para ello aplico pincel seco con pintura acrílica plateada en toda la superficie del bote incluyendo el racimo de uva. De esta forma le daremos más brillo y luz a nuestra pieza. Recuerden que en la cajita de información les dejo todos los enlaces a mis redes sociales para que me puedan seguir y ver en lo que estoy trabajando cada semana. ¡Listo! ¡Ya terminamos! Si tienen dudas, preguntas o sugerencias me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto los responderé. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón. Gracias por mirarme y hasta la próxima. ¡Bye! Si el video les gustó recuerden que pueden darle dedito arriba, compartirlo con todos tus amigos, dejarme sus comentarios en la caja de texto y por supuesto suscribirte a mi canal si quieres ver más videos como este. ¡Gracias! ¡Gracias!